En el municipio de San Nicolás del departamento de Esteliz se realizó la inauguración del centro de salud Germán Pomares Ordóñez, una obra que viene a restituir el derecho a la salud de la población. Estamos muy contentos porque es un sueño hecho realidad para este pueblo, la población se merecía algo así y la realidad que el compromiso que tenemos todos los servidores públicos es grande. Este tiene un área de emergencia bastante ocupada, el área de observación, la atención de niños, la uro de niños, el labor y parto, el parto, el perperio, la consulta externa con varias consultas, aparte de odontología. Es una inversión de este buen gobierno de más de 31 millones de Córdoba. Alrededor de 28 comunidades, son más de 8 mil pobladores de San Nicolás los que vienen aquí y eso va a permitir entonces que por ejemplo aquí nosotros podamos, atenciones antes que se podían hacer en el Hospital San Juan de Dios de Esteliz ahora las podemos hacer aquí. que tenemos nuevos quizás equipos, nueva estructura y esto pues ha sido una satisfacción para todos nosotros. La familia de San Nicolás están muy contentas con esta obra ya que les beneficia en gran manera. Va a haber más atención en la salud, aquí ya no vamos a ir hasta Esteliz para hacer una radiografía, todo esto va a estar aquí. A fortalecerlo en la salud, en el medicamento y muy feliz. ¿Qué esperaban ustedes esta obra? No lo esperábamos. ¿Y ahora que se la han entregado? Ahora ya lo sentimos muy alegres con el Daniel y la Rosario Murillo. Esta obra fue inaugurada en el marco del natalicio del general Augusto C. Sandino y a los 38 años del paso a la inmortalidad del comandante Germán Pomares Ordóñez. Desde el departamento de Esteliz, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.